Muy buenas gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Captain Superstar Dream Team, soy Bolt75 Os voy a traer el vídeo análisis de los dos nuevos Super Dream Fest que vamos a tener estos días de cara a final de mes Un banner con Napoleón y otro banner con Levin Super Dream Fest, ya sabéis que son 4 steps, cada rotación, el cuarto es gratis En el segundo step nos garantizan una SSR siempre, aunque las otras hayas tenido mala suerte, siempre en el segundo step te va a salir una SSR Que puede ser de pull regular o puede ser uno de los aumentados, no se sabe, así que quédate en este vídeo porque viene la semana santa no voy a estar en casa Entonces no voy a estar para cuando metan la actualización, pero ya están los steps filtrados, vamos a poner pantallazo, vamos a analizarlo en el excel Así que quédate para saber si merece la pena o no lanzar por estos dos jugadores Una cosa importante antes de la promo y pasar con el contenido del vídeo, es que ya haré otro vídeo en el que mencionaré todo lo que va a cambiar de cara a finales de abril Porque van a cambiar el sistema de mejora de los personajes, es decir, todo el tema de evolución, entrenamiento y demás va a cambiar Dicen que están estando la posibilidad de meter el sistema VAR, increíble, el sistema VAR gente, el sistema VAR, bueno pues Básicamente es si tú, yo que sé, te hacen gol con RNG, tienes una oportunidad, darle al botón Y intentar impugnar ese gol con un minijuego, yo no sé hasta qué punto eso va a ser bueno o malo Lo están estudiando todavía no estoy tomando el pelo, lo he visto, así que ya haremos un vídeo tratando eso en detalle Vamos con la promo y vamos con el análisis de estos dos grandes jugadores Gente, ya sabéis que si estáis buscando cuentas fresh, sin riesgo de van 100% seguras y que las recibáis al momento Podéis contar con Hamsoling, que os ofrece cuentas desde 4000 Dreambox hasta 7500 Dreambox con un montón de tickets Por precios muy asequibles, tenéis el contacto para su WhatsApp justo debajo, así como su Discord personal Ya sabéis, 100% seguro, sin ningún riesgo de van, le contactáis, le decís que vais de mi parte y a disfrutar de vuestra cuenta fresh A la vuelta de la promo tenemos ya las notificaciones, ya sabéis que ha habido hoy un directo japonés de KeyLab Y de ahí sacamos ahora todos los pantallazos que vais a ver Tenemos un banner con Stefan Levin desde el 29 de marzo hasta el 10 de abril Por tanto, se van a solapar ambos banners, así que no perdáis la cabeza El 29 de marzo es este viernes, yo no estoy, pero bueno, lo que no vais a tener es el análisis con la pantalla del jugador Lo vamos a hacer ahora con el pantallazo del directo de ellos, en el que vienen los stats Entonces, realmente es exactamente lo mismo Lo que no sé es quienes van a venir aumentados, eso los haremos el mismo 29 Por tanto, tampoco perdáis la cabeza mucho, esperaros a que se salga en ambos banners y ver que jugador os interesa más uno u otro para lanzar No pase como Matsuyama y Akai, ¿no? Mucha gente lanza primero a Matsuyama, espérate que salga Akai y luego ya decides Y luego el otro banner, que bueno, sabemos que es Napoleón en el que va a estar aumentado, no sabemos los otros Este va a estar desde el 31 de marzo hasta el 12 de abril ¿Qué es eso? Desde el domingo hasta dos días después Por tanto, como os digo, son solo dos días, pilla el fin de semana No creo que nadie vaya a morir, ¿no? Por no lanzar en esos dos días Tenemos la notificación del banner ya activo de los alemanes Yo sinceramente no lanzaría, el único mejor es Margus Pero viniendo los otros dos jugadores que hay, no lanzaría Y poco más Sí que han dicho que a lo largo de esta semana, creo que el mismo viernes, implementarán un sistema Igual que en el anterior de la celebración, 50 millones de cargas Bueno, es como se llama Esta es campaña, su base a Next Dream mil días Se cumplen mil días desde que introdujeron el Next Dream Y vamos a tener un banner gratuito diario, máximo de 10 veces Es decir, durante 10 días pueden lanzar Como la probabilidad sea la misma que la gratuita que nos han puesto Vamos apañados Y no tenemos nada más por aquí Así que voy a cerrar y comenzamos el análisis Bueno, pues aquí tenemos a Luis Napoleón Son sub 16, delantero verde Bonito el diseño de la carta No sé si sería audaz o feroz de goleador francés Audaz goleador francés Yo creo que lo van a traducir ETS meta de 3 o más jugadores de cada color 28% Curioso porque solo necesita un jugador para bostearse Él es francés, así que ya se mete el 20% Va a llevar siempre un 20% añadido a su stat base Esto está bien porque no depende de ningún arquetipo Es decir, 20% siempre fijo ¿Vale? Y los números que trae este Napoleón son los siguientes 55.561 de ataque Repartidos en 17.279 de regate Un stat que se me queda un poco flojo A ver, hay que entender que luego él tiene un 20% posteado Pero aún así se queda un poco justo para una unidad de estas características Un remate con 20.643 puntos Pues buen remate Un stat base bastante interesante No es el mejor del juego pero no es mal remate Que se ha bosteado ya sabéis por la pasiva 17.639 de pase Pues me pasa igual que con el regate Se me antoja un poco flojo Se me queda un poquito ahí justo Defensivamente 35.140 puntos repartidos en los siguientes parámetros 14.456 de entrada Flojo O sea, flojo a nivel de entrada Aunque él se boste Es una unidad que defensivamente es mala Un bloqueo de 17.155 Y una interacción con 13.529 puntos Peor que la entrada Así que defensivamente este Napoleón No va a hacer nada No se va a ayudar en nada prácticamente Y a nivel de físico 52.963 Un físico acorde a los momentos del meta actual Ya sabéis que KeyLab dijo que no iba a sacar unidades muy rotas Sino que iba a mantener un poco la sinergia Y está bien Porque vemos que Hyuga por ejemplo Que es una unidad que tiene ya meses En algunos stats Le saca más parámetro base a esta Napoleón También por ejemplo Santana Es decir No te obliga a tener que estar lanzando cada 2x3 Que es el gran problema que ha tenido este juego siempre Y eso yo creo que es un acierto por parte del nuevo productor ¿Vale? Tenerlo en cuenta Porque No vais a ver unidades que salgan por ejemplo Con una rapidez de 30.000 Ahora ¿Vale? Tener eso en cuenta Así que nadie se asuste Ojo, ya Hyuga no me vale La vida de Santana no me vale Si valen Lo que pasa es que obviamente siempre Las unidades un poquito más nuevas A lo mejor tienen un poquito más de regate Depende ¿No? O parámetros final Pero vamos Nada más allá de lo normal ¿No? Seguimos con el tema del físico Repartidos en 17.183 de rapidez Pues como me pasa con el regate y el pase Se me queda bastante floja la rapidez La potencia no está mal 18.598 No está mal Rozando ahí como digo yo Casi tirando un poquito más media A los 19Ks Y una técnica con 17.182 También floja ¿Vale? Es decir Yo sinceramente Viendo Que tenemos unidades Con 19 de base De 19Ks de base de rapidez Pues se me antoja un poco Flojo Incluso como os he convencionado antes Incluso con ese 20% de bosteo ¿No? Pero bueno Entrando en detalle Lo que serían las técnicas La energía La stamina que tiene 1262 Media en el meta Le ponen un remate aéreo Exactamente igual que el de Huga 555 de momentum ¿Vale? El Blue Sky Heather Que sería el cabezazo cielo azul No sé como le llamarán ¿Vale? Luego lleva el cañón este La volea cañonera Este el Full Boost Cannon De 530 El regate cañonero De 520 Regate cañón Y pase cañón De 509 Él no se mete ningún tipo de boost Es en balón alto Y balón bajo Normal ¿Vale? Tiene extensión de regate por 5 Dentro de sus latentes ¿Vale? Un 80% de recibir balones altos Igual que Huga Esto es curioso ¿Vale? Tiene un 40% De que Pierre Si lo tienes en el equipo Ayude en un duelo defensivo solitario Es decir Tú vas a un duelo defensivo Estás solo Pues te ayuda Pierre Eso que puede hacer Que bueno Su poca Su poco stat A nivel defensivo Pues lo pueda suplir un poquito Con la ayuda de Pierre Se ha mencionado que Pierre Va a venir pronto Creo que no va a ser triunfes Si no que vamos a tener un Dream Collection El próximo Dream Collection Seguramente sea Pierre Porque no va a ser jugador de base de batalla Va a ser Victorino Creo O Pascal Pascal creo que es Así que olvidaros Que no va a ser el jugador de base de batalla ¿Vale? 10% El enemigo de energía Bueno Yo aquí esta cosa Lo hubiera puesto algo Pero bueno Un 10% Pues hombre Siempre ayuda algo En eso se parece creo que a Inno Riuma Inno El delantero rojo Y luego lleva una relación De un bloqueo de técnica Ojo que solo uno No dos Tener eso en cuenta Si enfrentas jugadores Que te quiten hasta dos técnicas Puedes tener un pequeño Problemita ¿Vale? Y esto sería en relación A el señor Napoleón Vamos a ir ahora Con Stefan Levin Con su respectiva Introducción Del Fest Y con su respectivo análisis Y luego iremos al Excel Y veremos a los dos Gente Después de ese teaser trailer De Stefan Levin Quizás el más esperado por muchos Es un personaje muy Muy querido En la comunidad Suba Serami También me parece Uno de los mejores De En cuanto a no japonés Es quizás de los que más me gusta Y fijaros que En el arco sub 16 Tampoco es que Bueno Este no es sub 16 Este es Mundial Juvenil Tener eso en cuenta Napoleón Sub 16 Levin Mundial Juvenil Quitando después del arco De Mundial Juvenil No tuvo prácticamente Aparecida en el manga Así que bueno Ahí queda Es doble posición Quizás lo más interesante De este jugador Una unidad azul En cuanto al nombre Pues no sé si le van a llamar Salvaje pierna derecha Rompe barreras O algo así No sé como le van a llamar Sinceramente Con tres o más jugadores De cada color Por 28% a todos Tiene una pasiva muy buena Archie enemigo de Portero Defensa En medio de centro defensivo O sea siempre Contra esos Y siendo esa doble posición Se va a llamar un 10% O sea que va a tener Casi siempre ese 10% activo Y su número Son los siguientes 1.313 de stamina Buena stamina Y comenzamos con el ataque 61.897 Creo que es el stat base De ataque más alto del juego Porque aunque no tenga Mucho Por ejemplo Stat de paz Y demás Si que tiene mucho remate Base 19.401 de regate Es un muy buen Stat de regate Que se va a haber potenciado Por esos 10.000 Que tiene siempre Prácticamente de pasiva activa El remate es una verdadera Salvajada 23.543 Es el stat base Más alto del juego De remate Y el pase 18.953 Casi 19k Muy bueno Ofensivamente De las mejores unidades Del meta Si no la mejor Defensivamente Quizás El punto negativo De este jugador Y claro Si encima fuera Bueno Defensivamente Tendría todo Tiene 33.197 De defensa Repartidos en 12.206 De entrada Muy mal A nivel de entrada Incluso con la pasiva activada 7.278 De bloqueo Nada Y una intersección Con 13.713 Puntos Pues muy malo O sea A lo mejor que tienes La Inter No llega ni a 14k Así que Con él No vais a defender nada Por tanto Yo lo veo más Como delantero Que como otra opción Como MCA Porque bueno Si quieres defender Con él Ya te digo yo Que no lo vas a conseguir Incluso con el Bosteo de suecos No llega ¿Vale? Físico 56.120 puntos Con 19.408 De rapidez Es un stat base Bastante Bastante bueno La verdad De los más altos Del juego Creo que hay alguna unidad Con 20k No lo sabría decir Seguro Pero bueno Un stat base Muy bueno La potencia Lo peor que tiene Pero bueno Se lo Perdonamos Porque tiene 23.543 De remate Sumada al 10% Va a compensar Un poco Tiene 17.627 Y la técnica Muy buena También con 19.085 Que lleva Un remate nuevo El Twinbears Living Shoot Que habéis visto En el teaser trailer 553 de momentum 500 de consumo De stamina El giro living De 524 Y la pared De los suecos De 550 Sinceramente Si no tienes a todos Los suecos No merece la pena Usar esta pared Lo bueno sería La combinación Múnich Que creo que necesitas A Schneider Para sacar a un Schneider Meta Pues no hay mucho Está el rojito Se ha quedado un poquito atrás Encontrar atentes Que trae este Estefan Levin Tiene un 30% De archimigro de energía Por ejemplo A Kane Lo va a destruir Primero por color Y segundo por esto ¿No? El archimigro de energía Encima que es un jugador De Esfuerzo extremo Así que bueno Ahí queda No solo a A este A Kane A todos los jugadores 30% es mucho Tiene una extensión De regate 50% A diferencia de Napoleón Que tenía extensión De regate Este de pared Perdón No he dicho pared Mucho regate Pared 50% 10% De debuff A los stats Del rival Es presión Se llama presión ¿Vale? Cuando ganas un duelo Le metes un menos 10% De debuff Excepto a porteros ¿Vale? Y tiene anulación De 2 bloqueo De técnicas A diferencia de Napoleón Que era solo 1 Este tiene 2 Muy bueno Este es Stefan Levin Todos aquellos Que estáis esperando Por él Creo que no va a defraudar A nadie Va a ser muy bueno Y ahora vamos a ver En la hoja Dexter Tanto a uno Como a otro Luego si queréis Los comparamos un poquito Con Huyga Con Hino Y con Santana Que yo creo que quizás Es lo más meta Actualmente Y aquí estamos Con el audaz Golador francés Yo creo que van a llamar Así a la carta No creo que cambien mucho más En relación al nombre Que yo le he puesto La traducción tal cual Del inglés Así que creo que lo dejarán así Con límite Superación del límite Todo a tope Se ve romper A las máximas Y es el 20% Siempre que va a tener Activo por pasiva A jugadores franceses Estos son los números Que alcanza Luis Napoleón En un equipo De 77 de bonding 84 de CS 124.867 de remate 111.243 de pared o pase Y 10.9 Perdón 10.000 109.940 puntos De regate Y como os dije Defensivamente Es bastante malo 10.72.321 96.345 de intersección Y 99.707 de entrada A ver No es que sea bastante malo Que De lo que tiene Es lo peor Creo que Levin Es incluso peor Defensivamente Pero bueno Sus técnicas Las mejores Le he puesto en el pase Le he puesto la pared Que hace con Pierre Estos son los números Que saca finalmente En el juego 571.686 de regate Como os digo Si lo comparamos Con otras unidades Se queda un poquito atrás Un remate con 692.847 Es un stat base Muy bueno Y siempre fijo O sea Es una unidad Muy interesante Que va a hacerle mucho daño A Salinas Porque este no tiene Ningún tipo de Pasiva o habilidad Que haga que La La pasiva De Salinas Se active Así que encima Ventaja de color Este Napoleón Va a destruir A Salinas Por fin alguien Que puede destruirlo Sin ningún tipo De problema A nivel de pase Bueno 595.260 Aceptable La entrada 515.484 Y la Inter Con 500.939 Es verdad Que hay unidades Defensivas Que se usan todavía Que están en los 500 Y poco Si Pero quizás No es lo más habitual En el meta Entonces Bueno A ver Es un delantero Vamos a ponerle Una por dudito Aunque es lo peor Que tiene A nivel De parámetro Y esto Si lo comparamos Con otros jugadores Del meta Actualmente Pues bueno Si tenemos a Santana Por ejemplo Santana se queda en 676 Pero de regate es mejor De pase es mejor Y defensivamente Ahí andan 510 519 O sea Parecido a Santana Cambiamos la Inter Por la entrada Si comparamos con Hyuga Bueno pues Hyuga Fijaros Hyuga es peor Pero vuelve a lo mismo Porque es peor Hyuga Por el stat El parámetro base Que tiene O sea El parámetro base Perdón Por el momentum Que tiene El momentum De las técnicas Defensivas De Hyuga Es bastante pobre Bastante malo Pero bueno Si lo comparamos Fijaros Que 474 Y 479 A nivel de regate Mejor Hyuga 621 Es mejor Hyuga Al nivel de remate 648 Y aquí Hay que establecer Lo siguiente Que Hyuga Se mete un 10% A porteros de blocaje Claro Un portero de blocaje Puede que lo haiga Está Müller Está Ken Claro 684 Fijaros que no hay tanta diferencia 692 Estamos hablando de una unidad Que es mucho más nueva Entonces es normal Que tenga un poquito más De parámetro base Pero que Hyuga No es nada malo Y además Tenemos mucha línea directa De japoneses Que eso es lo que hay que tener en cuenta En parámetro Global O que tú ves en el juego 123 Bueno Si quitamos el 10% Que esto nos enmaraña un poco Nos hace liarnos 116 124 111 111 También Regate va mejor Hyuga Como hemos dicho Y defensivamente Pues fijaros 96-99 92-92 O sea Si lo comparamos con Santana Ya lo hemos visto No hay mucha diferencia Y si comparamos con Hino Bueno pues aquí tenemos Hino Y 191 Con esa pasiva que él tiene Que no recuerdo Ahora mismo Voy a intentar mirar rápidamente Qué pasiva es la que tenía Hino No recuerdo cuál es ese 20% Pero lo miro súper rápido No he tardado nada Lo he quitado de mi conexión Vale Al enemigo de defensa y portero Es decir Siempre se va a meter un 20% O sea Contra defensa y portero Siempre se va a sumar ese 20% Entonces si comparamos Pues 691 184 De regates mejor De pases mejor Y defensivamente Ando muy parecido Pues se parece mucho 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 A Rioma Hino Teneros en cuenta Es el Hino Para meterle goles Hino es para meterle goles a Müller Y este Napos Para meterle goles a Salinas Así que Buena unidad Muy parecido a Rioma Hino Aquí estamos con Estefan Levin Que yo creo Creo que le van a llamar Pierna derecha Salvaje rompe defensa O algo así O quizás Le llamen Pues un número Un poquito más corto 25% a todo Vale Todos los parámetros Con su presente límite De esfuerzo De bloqueo Etcétera 84 de TTS 77 de bonding 10% de pasiva A su Duelo contra defensas MCDs y porteros Y estos son los números Que está alcanzando Estefan Levin 126.717 de remate 113.569 de paredo pase Y 115.696 de regate Eso es a nivel ofensivo Y defensivamente 67.312 de bloqueo Nada 95.539 de interacción Y 90.940 de entrada Con sus mejores técnicas Su mejor regate El rebate que trae de base Vale La pase El pase le he puesto a la pared Con los huecos Vale Que es lo más alto que tiene Su entrada a cortina aurora Y la interacción a aurora Y estos son los números Que alcanza A nivel de regate 623.602 puntos Muy buen estado de regate De los mejores del meta 700.000 de parámetro base O sea Ojo Parámetro final 700.747 Es mucho O sea A Kane Le va a hacer gol Y os Me atrevería a decir Que a Salinas El que a lo mejor Le puede tapar Puede ser El señor Müller Habrá que verlo Si miro rápidamente Müller Por ventaja Afinidad Si Yo creo que Müller Si le tapa Así que Bueno mira Un poquito de protagonismo Para Müller Salinas Ahí Ahí Andaría Bueno Seguimos con Levin 624.628 De pared o pase Buena Buen parámetro Es verdad que si es pase Esto baja un poquito Vale No queda tan alto Vale Y lo peor que os mencioné Yo en análisis en el juego 476.523 de entrada Flujilla Y una Inter con 509.223 puntos Si comparamos por ejemplo Con Hugh Que es lo que hemos hecho antes Pues bueno Pues anda ahí ahí De regate Parecido Vale Remate es mejor La pared es mejor La entrada es mejor La de Hyuga Y la interacción es un poquito mejor La de Levin Por el tema del momentum Si comparamos por ejemplo A Levin con Santana Pues muy parecidos En parámetros finales Excepto en remate Vale Lo que pasa que es mejor Defensivamente Santana Vale Es mejor defensivamente Y luego por ejemplo Con Inu Pues si comparamos Tenemos 123 123 123 Mi Mosta Perregate 191 700 De pared o pase Bajo un pelín Inu Y defensivamente Pues digamos que compensa Uno tiene más entrada Que el otro Otro más Inter O sea Muy en la línea De la neta Muy similar A lo que estamos viendo En los últimos meses Lo cual es de agradecer El tema es que Este Levin Se bostea un poquito más Tiene jugadores suecos Pero no llega A tener una verdadera Barbaridad de números Se ha visto en el directo De ellos Un equipo de 90 De bonding Con bosteo Y a lo mejor Estaba llegando 133 De 4K De remate Que tampoco supone Una verdadera Aburrada Así que bueno Espero que este análisis Os haya gustado Que dejáis un buen like Que os suscribáis Pensad que vais a ver Vídeos de P2D Porque están ya grabados Para que el canal Siga teniendo contenido Y este vídeo Os va a servir Para decidir Si os interesa lanzar O no Este viernes O este domingo Recordad que el viernes Viene Levin El domingo viene Napoleón Creo que lo he dicho bien O al revés Al revés Creo que es Primero Napo Y luego Levin No Al revés Primero Levin Luego Napoleón No sabemos los aumentados Hasta pasado mañana Que comienza el primer banner Y luego ya el domingo Así que habrá que tener eso en cuenta No sé si habrá algún tipo de reajuste A algún jugador De los que vengan Metaos en el banner Puede que lo haya Así que nada Lo he dicho Dejar un buen like Suscribiros Y nos vemos con más contenido De Captain Tsubasa Dream Team Chao chao No olvides suscribiros